Dos guardas de espacios públicos resultaron agredidos por presuntos vendedores ambulantes quienes atacaron a los trabajadores por cumplir la labor de preservar las áreas comunes del centro de Villavicencio. Según el secretario de Control Físico, los agresores son delincuentes quienes al parecer se esconden tras el amparo de la ilegalidad. Bueno, sí, es una situación lamentable la que se nos viene presentando, como lo he expresado yo en otras oportunidades, no con vendedores informales sino con bandidos que arropados en la necesidad de algunos vendedores que no se han formalizado todavía vienen agrediendo a los funcionarios públicos, vienen agrediendo a la fuerza pública por invadir el espacio público y por dominar unas áreas que han sido históricamente controladas por unas mafias que arriendan el espacio público. El funcionario destacó el compromiso de seguir avanzando en la recuperación de las calles de la ciudad para goce y disfrute de la ciudadanía. Asimismo, invitó a la comunidad a desestimular la venta callejera que conlleva a desórdenes. Yo quiero hacer nuevamente el llamado a la comunidad, primero para que no apoyen al informal, para que apoyen la legalidad y la ocupación legal del espacio público. Y el llamado y la invitación a los vendedores que no se han inscrito, que no se han formalizado todavía, a que las puertas están abiertas para la formalización y para que puedan acceder a una ubicación definitiva. Siguiendo directrices del alcalde Juan Guillermo Zuluaga Cardona, la Secretaría de Espacio Público y Control Físico continúa desarrollando operativos diariamente para controlar la venta de productos de contrabando, piratería y de paso a aislar a los grupos delincuenciales quienes aprovechan los tumultos de la venta de los andenes para atracar a los ciudadanos.